Nuestro protagonista tiene el palmarés más largo de todos los pilotos españoles en activo. Ha pilotado de todo, monoplazas, turismos, camiones... Lleva 40 años en activo. Hoy, en Personajes, Antonio Albacete. Hay personas que llevan el automovilismo y la competición en su ADN. Nacido en el seno de una familia con gasolina en las venas, Antonio Albacete estaba destinado a hacer grandes cosas en el mundo del motor, aunque ni él mismo supiese en qué forma iba a llegar el éxito a su vida. Nació en Madrid en enero de 1965. Su carrera deportiva comenzó a los 13 años en los cars y a día de hoy, 40 años después, continúa a los mandos de un camión. Una disciplina espectacular de la que nuestro invitado es, se dice pronto, tricampeón de Europa. ¿Cuál fue tu carrera en el circuito de Jarama en el carrito de bebé con mi madre? Los inicios, pues bueno, los míos, obviamente, desde que nací. Desde que nací yo he estado involucrado en el mundo de las carreras. He ido al circuito de Jarama, pues en el carrito de bebé con mi madre, a ver correr a mi padre. Y el mundo del motor lo llevo desde que nací. A mi padre le conocieron más como preparador que como piloto. Yo creo que fue mejor mecánico y preparador que piloto, aunque ganó un par de campeonatos de España y varios trofeos. Fue mi padre el que me metió a correr en karting. La verdad es que en aquella época, por el año 78, eran pocos los chavales que empezaban pronto, no como ahora, que se empieza con unas edades muy tempranas. Y era de los más, con 13 años, que fue como empecé, pues era de los más jóvenes. Empezamos haciendo campeonatos regionales y bueno, acabé haciendo dos campeonatos de España. Y en aquella época era un poco por donde había que empezar, con esa edad, ya que no se podía correr todavía en circuitos hasta los 18 años. Aunque luego nosotros pedimos un permiso a la federación que nos lo concedió y empecé a correr con 16. Y vamos ahora con un tema a nivel de competición nacional. Siempre nos quejamos en España de que no tenemos ningún piloto de forma, cuando, por ejemplo, tenemos un ángeles campeón del mundo, un ángel neto. Los casos del marqués de Portago, de Paco Gordia, de Alex López y Emilio de Villotas no han tenido ni continuidad ni éxito. Ahora un chaval de solo 17 años ha comenzado el buen campo. Fui quinto en el campeonato de Castilla, luego cuarto, y este año ya lo tuve, el año pasado lo tuve que dejar porque ya me metí a correr con la fórmula cierta. Un campeonato muy asequible, económico, eran unos monoplazas con chasis tubulares, con toda la mecánica del Ford Fiesta 1100, y por tanto, pues lo que te digo, muy sencillos de mantener y baratos de mantener. Decidimos dar ese paso, mi padre compra un monoplaza y, bueno, empezamos el campeonato. En su camino se ha encontrado con figuras indispensables del mundo del motor español, como Arturo Marcos y Emilio de Villota. Emilio junto con Arturo Marcos crean la escuela de pilotos. Ellos habían estado en Inglaterra con la Fórmula Aurora, allí en la Fórmula 1, allí en el británico Fórmula 1, y soy uno de los primeros pilotos que entra allí a aprender y a estar tutelado bajo la mirada de Emilio y de Arturo. Y la verdad es que, bueno, fue de una gran ayuda. Hicimos un equipo. El primer año acabamos terceros, el segundo año ya lo gané. Y fue una época muy bonita porque con 16 años es cuando más empiezas a absorber, cuando más empiezas a aprender. Y la verdad es que fue una época muy bonita, de una gran ayuda el haber estado en la escuela con Emilio y con Arturo. Tras ganar la Fórmula Fiesta en 1982, el equipo de la Escuela de Conductores de Emilio de Villota se plantea dar el salto a Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque aquí en un año hacías seis carreras y allí en Inglaterra compaginando varios campeonatos pues hacías 30, 35 carreras. De hecho yo ese año hice 35 carreras contando con el festival de Fórmula 4. Y bueno, pues estuvimos allí, ya te digo, hicimos 35 carreras en tres campeonatos. Estuve, bueno, pues corriendo con pilotos de todos los países, pilotos que luego han llegado a la Fórmula 1. Allí tendría la fortuna de conocer a uno de los grandes mitos de la historia del automovilismo. Nosotros, yo estaba en una casa alquilada, éramos tres, era un mecánico inglés, un piloto brasileño y yo. Y este piloto brasileño, Mauricio Sandro Sala, pues conocía, era amigo de Ayrton Senna. Y Ayrton Senna por aquel entonces estaba haciendo la Fórmula 3 allí en Inglaterra. Hubo un par de veces que se quedó a cenar con nosotros y bueno, pues compartir cena. Ojalá hoy hubiéramos tenido en aquella época lo que tenemos hoy, las fotos, el teléfono, vamos a hacernos una foto, vamos a colgarlo. Coincidimos también en unos test en Snetterton y bueno, él se acordaba de mí, estaba yo también ahí. También hablamos un poquito de cómo le iba a él a la Fórmula 1, de cómo vio a mí. Y ya fue la última vez que hablé con Ayrton. Luego ya, bueno, pues ya todos conocemos la historia. Los que conocen el universo de las carreras saben que no hay triunfo sin esfuerzo. Es un mundo único donde se mezcla el glamour con todo tipo de dificultades. Donde conviven el champán y el aceite de motor. El año 84, sí que es cierto, fue un año duro. Queríamos hacer la Fórmula Ford 2000 y creamos un equipito. Mi padre era el que hacía los motores, me preparaba los motores. Nos cogimos el camión que teníamos con el que participábamos aquí en España, era un camioncito a taller. Y nos fuimos todo ese año un Santi García, que era mecánico de la escuela de Emilio y de Arturo. Se vino conmigo y, bueno, pues él y yo nos dejaban un hueco en una navecita allí en el circuito Smetterton y nosotros vivíamos allí en el camión. A las 5 de la tarde allí cerraban la nave, nosotros nos quedábamos, se iban las dos personas que había en el circuito, cerraban el circuito y nos quedábamos allí los dos a vivir en el circuito solos. La carrera de Antonio Albacete se consolida, pasa de ser una promesa a una realidad. Pero con 20 años surge un rival imposible de vencer, al menos en aquellos tiempos, el servicio militar. En el año 85, con 20 años, pues me llaman para hacer la mili. A ver, te podían dar algún permiso, pero claro, no tantos como para ir y sobre todo para salir a correr fuera al extranjero. Era un tema bastante complicado. Pero, bueno, ahí Emilio y Arturo, sobre todo Emilio, se armó de valor y sin cortarse ni un pelo, dijo, a ver, ¿quién es la más alta estancia militar? El GEME, pues, ¿quién es? Tal, vamos a llamarle, vamos a tener una reunión con él. Y me acuerdo estar allí a ver un poco de revuelo, se reunió el capitán de la compañía en la que yo estaba, con algún coronel, con tal. Conseguimos que nos dieran permiso para salir a correr las carreras que teníamos previstas y afortunadamente hicimos buenos resultados en algunas. En el año 86 llega a España la Fórmula Ford, con un lugar reservado para Antonio Albacete. Ford España trae 20 coches, 20 Fórmula Ford. Y, bueno, pues, lo mismo, montamos un equipo. Nosotros, como teníamos, a través del equipo de la escuela, a través de Emilio Villota y de Arturo Marcos, teníamos muy buena relación con Van Diemen. Yo había estado corriendo con ellos allí en Inglaterra. Y, bueno, yo esos dos años gano la Fórmula Ford. Recuerdo también que tuvimos algunas participaciones de los portugueses, hicimos algunas carreras mezcladas y me peleé con Mato Chávez. Al final él me ganó, creo que yo le gané un par de ellas y él me ganó a mí otro par de ellas. Tuvimos ahí una buena lucha, pero, bueno, el cómputo general fue que yo esos dos años los gané, gané los dos años de la Fórmula Ford. Es durante los años de la Fórmula Ford en los que Antonio empezaría a compatibilizar las carreras de monoplazas con las competiciones en turismos. Una modalidad que también le reportaría muchos éxitos. Mi padre estaba corriendo con un Toyota al Campeonato de España de Turismos, que era lo que se llamaba producción. Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludos desde el circuito del Jerez. Acaba de comenzar, como les comentábamos, el Campeonato de Producción, la última carrera. Pues él decidió dejarme el coche a mí. Y, como siempre, pues se lo hizo él. Artesanalmente todo, de un coche de calle que consiguió, que precisamente se lo compró a Teo Martín, que estaba allí en el desguace, y se lo hizo. Y, bueno, pues, Diego, allí en Jerez, pues se dio bien, hubo algunos abandonos. Sé que se estaba jugando el Campeonato Paco Romero con Arias, con Miguel Arias, con los golf. En sus imágenes tienen rodando al actual líder de este campeonato, Paco Romero. Y vino Emilio Villota a echar una mano, a correr con un golf, a echar una mano a Paco Romero. Y al final, pues, ganó la carrera Paco Romero, Emilio hizo segundo y yo hice tercero. Entonces, los tres subimos ahí al podio. Y fue cuando empecé ya un poco con los turismos. A raíz de eso, Pepe y Ruiz Thierry, que tenían el equipo con dos golf, estaban haciendo, aparte del Campeonato de Turismos, estaban haciendo algunas carreras del Campeonato de Europa de Turismos. Hago la carrera de Storil y, bueno, las cosas les gusta cómo salen las cosas, cómo voy, y me llaman para hacer también los 500 kilómetros de Jarama, que era otra carrera también importante. Y a raíz de ahí, pues, ya cogí contacto con ellos y empecé también ahí mi carrera en el mundo de los turismos. En 1988, Opel decide lanzar un Campeonato de Monoplazas a nivel europeo. Tras sus dos campeonatos en la Fórmula Ford, deciden contar con un piloto de garantía, Antonio Albacete. Quieren que cada país tenga un equipo y, bueno, Opel España, pues, hace este equipo. Lo que pasa es que lo decidieron un poco tarde, ya los equipos estaban ya montados. Lo suyo había sido haber tenido dos coches, al final fue solamente uno. Recuerdo, pues, hacer algunos buenos resultados, como fue en Nürburgring y en Spa, quedé delante de pilotos que luego fueron y estuvieron en Fórmula 1 y fueron campeones del mundo, como Mika Hakkinen y, bueno, con Frensen también estaba por ahí, Magneesh. Hacer carreras, quedar delante de ellos y rozar el pódium, ¿no? Pero, bueno, no salió muy bien. El coche era uno de los coches que habían tenido de test de la pretemporada, porque ya no quedaban casi coches y el coche no funcionó muy bien. Con lo cual, pues, bueno, fue también una temporada dura, pero en la que aprendimos mucho también. Vamos a dejar que sea Antonio Amoncete, padre, el que nos diga cuál es la problemática de tu hijo, que lo ves un joven de 19 años que está todos los días luchando a ir con los coches. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que preparar a este hombre para llegar a destacar? Bueno, prepararse realmente, él está preparado. Le hace falta, por supuesto, mucho entrenamiento, con el cual intentaremos en distintos circuitos que se siga entrenando. Yo el problema que veo lo de la localidad de Antonio, por supuesto, y es que encontremos esas firmas publicitarias para poder sufragar estos 18.000 pesetas que cuesta el... ¿Cuánto tenéis cubierto hasta ahora? Hasta ahora nada. ¿Cómo? Hasta ahora nada. Y bueno, intentamos buscar patrocinios para haber hecho la Fórmula 3.000 a nivel europeo, pero no se consigue. Y bueno, mi padre decide, pues, teníamos un poquito de dinero, pero decide pedir un crédito para poner lo que faltaba y hacer el Campeonato Británico de la Fórmula 3.000, que se iniciaba, tenía buena pinta el campeonato. Pero bueno, al final, pues, lo que pasa. O sea, tampoco vamos con un presupuesto ni con un equipo de los mejores y al final, pues, los resultados... Los resultados me acompañaron, pero bueno, al final acabé sexto en el campeonato, midiéndome con pilotos que luego estuvieron en el Fórmula 1, como Damon Hill, que estuvo haciendo el campeonato, como Ratsenberger también. Y bueno, fue un año un poquito también amargo por eso, porque creo que podíamos haber, a nivel de pilotaje, creo que podíamos haber estado un poquito mejor de lo que estuvimos. Y bueno, Renault trae a España la Fórmula Renault. Y bueno, pues, de las mismas maneras, todo muy de andar por casa, montamos un equipo. Mi padre hace la mecánica, hace los motores. Albacete participa con un equipo casi familiar, pero donde se nota la mano de su padre, Albacete Senior. Venía mi tío Antonio a echarnos una mano a las carreras, venía el novio de mi hermana, muy modesto, pero que ganamos el campeonato. Nada más sacar el coche, dar unas pocas vueltas, se salían las transmisiones. Y yo desesperado, digo, bueno, como lleguemos a Jarama a la primera carrera, y no, bueno, pero bueno, no hay tiempo, venga, vamos a cargar el coche y vámonos. Bueno, mi padre, el hombre, se pone a mirar ahí, tal, las transmisiones, tal. Y yo, pues esto, nada, esto hay aquí un problema, hay que hacer unos separadores, tal. Total, que se los hace el allí en el torno, tal, se ponen los separadores. Nos vamos a la primera carrera y ganamos la carrera. Unos preparadores franceses que hacían unos motores para prácticamente todos los equipos, a ver qué mecánica, qué motores llevábamos. Claro, no nos tenían controlados. Oye, este, a ver, si este no es de los nuestros, no es del otro, no es de tal. Claro, cuando veían ahí, ¿quién estos motores que los hace? Ya se enteraron. Hacer esos resultados y ganar con un equipo que es familiar, pues es muy bonito. Y ahí ya fue donde cerré la etapa de los monoplazas. Y la verdad es que todos los campeonatos de monoplazas que yo he hecho aquí en España, Fórmula Fiesta, Fórmula Ford y la Fórmula Renault, los he ganado. Entonces, muchas veces, cuando años a posteriori veía las carreras de la Fórmula Nissan en televisión y veía cómo estaba el campeonato, decía, joder, yo tenía que haber estado en esta época. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Acaba una etapa con altos y bajos, pero comienza otra apasionante. Albacete inicia una segunda parte de su carrera. Tras los monoplazas se pasa a los turismos. Es piloto oficial de FIAZ, BMW, Open. Corre con el equipo de T. Martín y finalmente recala en la Copa ZX. Ya empecé en el 92. Sigo estando con Camac ya en el Campeonato de España de Turismos en la división 1. Pero en el 92 tuve la suerte de que Fiat tenía el Fiat Tipo, quería seguir, que había estado García Vinuesa con él los años anteriores. Me dicen, bueno, como sabes, tenemos un coche para esto, para tal. Pero lo que no tenemos es dinero. Dice, tenemos un problema, que lo que no tenemos es dinero. Y les digo, pues la verdad es que sí que tenéis un problema, porque yo tampoco. O sea, si estoy buscando dinero... ¿Dinero para hacer correr el coche y esto y tal? Sí, lo que no tenemos es dinero para pagar el piloto. Digo, bueno, eso ya a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, ya debemos saber. Con parte de premios, con parte de patrocinios, pues fuimos haciendo un acuerdo. A mitad de temporada se nos unió Adrián Campos con una segunda unidad y ganamos el campeonato de la División 1, además con muy buenos resultados. Al año siguiente, en el 93, con el M3 del Central Hispano, fuimos subcampeones, ganó Pérez Sala con el Skyline, que la verdad es que nos lo puso difícil, pero bueno, también la apretamos nosotros en algunas carreras. El inconfundible coche violeta de Antonio Albacete, el BMW M3, que le ha dado Albacete la primera Porsche desde 1990, a su izquierda, el Nissan de Luis Pérez a la tercera salida. Albacete pasa, y vía el tigero, de la manera de vigilar la del año pasado. El 94 Central Hispano fue patrocinador de Opel, y bueno, eran unos coches que venían de Francia, no estaban muy, eran antiguos, no estaban muy bien, no eran muy competitivos, pero bueno, conseguimos hacer, creo que hice cuarto en el campeonato, conseguimos hacer algunos resultados afectables, y al año siguiente, Opel decidió cambiar de pilotos, y yo tuve la suerte de recalar con Teo, de estar con Teo. Fuimos el equipo que más carreras ganó, no en el campeonato, lo que pasa es que también fue muy irregular, ganamos, creo que fueron cinco carreras, pero hubo varios abandonos, y al final hicimos cuartos en el campeonato. El tema está clarísimo, si no hay pasta, ni pasta, si este deporte es así, ¿no? Pues bueno, te bajas de ser un piloto top en el campeonato de España de superturismos, a hacer una Copa Monomarca, bueno, ningún problema. Hice la ZX, estuvimos a punto de ganarla, si no es por dos abandonos que tuvimos por dos averías mecánicas, y ahí ya es un poco donde acaba la etapa de los turismos en mi carrera deportiva. Después de muchos éxitos con monoplazas y turismos, la mayoría pensaron que la carrera de Antón Elbacete se había acabado. Estaban equivocados. 1.200 caballos, 5.500 kilos. Los camiones de carreras son auténticas bestias. No verás artefactos más potentes rodando sobre el asfalto de un circuito. El camión, el camión es un aparato de carreras, pero tiene cosas muy especiales. Tú con un monoplaza o con un turismo de carreras, las reacciones son mucho más directas. Tú te ves el vértice, te tiras al vértice y vas ahí. Con el camión, no. El camión tienes que anticiparte mucho. Si quieres coger y decir, ahora voy al vértice, has perdido el vértice y te lo has dejado a 4 metros. El cambio tienes que hacerlo muy pronto. Tienes que aprovechar mucho el par motor. Entonces, hay veces que dices, es ilógico cambiar aquí donde se está cambiando. No, no, pues es donde hay que cambiar. Hay que cambiar el medio de una curva o a lo mejor hay una curva que te la estás haciendo en una marcha súper larga porque le metes casi tiene par y en un monoplazo en un turismo hubieras bajado 3. ¿Sabes? Aquí no, aquí aguantas esa marcha. Entonces, todo eso hasta que te lo vas metiendo en la cabeza y luego, pues eso, las inercias, la frenada, la frenada es muy delicada. No es, el tacto del freno del camión es un sistema neumático y es un pedal blando. Aunque tenemos puestos unos muelles para simular la dureza, es un pedal blando. Entonces, tienes que regular mucho la frenada, pero frena muy bien. Entonces, puedes apurar también mucho la frenada. A mí me costó más de una temporada el poder empezar a ser competitivo de verdad. Antonio Le Baffet entró casi por casualidad en una disciplina poco conocida en España, pero en la que acabaría convirtiéndose en un icono. A raíz de estar en el campeonato de la ZX, que luego es un campeonato que lo llevaba era Citroën, pero lo llevaba a nivel competición, lo llevaba piedra fita sport. Julián, Julián me comenta, me dice, oye, Cepsa, está buscando un piloto para el año que viene, para su equipo de camiones. Hombre, Julián, ¿y tú cómo ves eso? Joder, ¿no? El campeonato es cachondo, porque es un campeonato muy profesional a nivel europeo, hay pilotos que vienen de otras disciplinas, del DTM, de la Fórmula 1, tal. Digo, bueno, pues hombre, pues vale, dale mi nombre y hablamos y vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. Digo, yo camiones los he visto en la televisión, las carreras de Jarama que vengo a verlas siempre, que me gusta venir a ver las carreras de camiones, pero ya veremos si yo me adapto a ello o no, a este campeonato. Se adaptó bien, vaya si se adaptó. Tres veces campeón de Europa como piloto, tres veces campeón por equipos, cuatro veces subcampeón de Europa, dieciséis veces campeón de España. Ese mismo año, el primer año, hice dos podiums y fui Rocky del año. Había otros tres pilotos más que debutaban ese año. Fui Rocky del año y a raíz de ahí, pues, ha sido una dilatada carrera deportiva con los camiones, y por encima de todo, la identificación de un apellido con una categoría. Antonio Albacete es, en España, sinónimo de carreras de camiones. Si tú ahora hablas con cualquier persona o hablas con cualquiera y dices, Antonio Albacete dice, sí, el de los camiones. O sea, yo ahora ya... a los 17 años se sueña, y sueña Antonio Albacete con ser o un día piloto de Fórmula 1. Sí, sí. A ver, a mí me gustan las carreras. Es lo que he vivido desde que he nacido. Y me gusta cualquier cosa que corra. Me gustan los coches, me gustan los camiones, me gustan las motos. Lo siento, siento no haber... De alguna manera, yo creo que, creo, visto mi palmarés, creo que lo hubiera hecho bien. Hubiera sido un piloto digno de Fórmula 1. No sé si hubiese sido campeón del mundo o no, pero yo creo que hubiera sido un piloto digno porque, además, los monoplazas me encantaban y se me daban muy bien. Pero bueno, pues bueno, al final han sido los camiones, podría haber sido otra disciplina, pero ha sido ahí donde al final he hecho mi carrera deportiva más extensa y por lo que más se me conoce y estoy súper contento de que haya surgido así y, por supuesto, súper contento de mi carrera deportiva. Y que sigue alargándose porque Antonio Albacete continúa pilotando para el Track Sport Bernal alemán en el Campeonato Europeo de Camiones. Un presupuesto digno, no lo que nos gustaría, pero bueno, digno para poder estar ahí en el campeonato, estar luchando por estar en el podio. Compagino eso con el taller, con la reparación y restauración de minis clásicos y ahora también, pues desde hace ya algún tiempo, no ahora, pero ahora también con mi hijo, con su carrera deportiva. No sé hasta cuándo seguiré activo con las carreras, no sé si seguiré con las carreras de camiones, me dedicaré con los clásicos, correré en clásicos. Antonio Albacete se ha convertido en un icono del automovilismo, al que solo le faltó algo más de presupuesto en algunos momentos, pero que, aún hoy, sigue subiéndose al baquet de un camión de carreras y siendo competitivo. Cualquier motivo es bueno para seguir haciendo lo que todo piloto quiere, desde el inicio hasta el final de su carrera. Correr, correr y correr.